El partido más electrizante en la ciudad de La Paz comenzará el día de mañana en horas de la noche, pero ¿cómo se encuentra el gramado del monstruo de Miraflores? El terreno está bastante bien, es un partido muy importante como usted decía, y estamos preparando convenientemente el campo de juego para que no haya ningún problema en cuanto al desplazamiento de los jugadores y principalmente el balón. Hemos estado trabajando oportunamente también en el refuerzo del sistema de drenaje y hemos visto que con lluvias importantes que han caído en los últimos días, no se han formado charcos. Y mañana se hará el último trabajo al escenario deportivo del Hernando Siles. Hacemos el trazado de las fajas dicromáticas, que ya no es solamente por una cuestión estética, sino que ayudan a los jueces de línea para poder definir si es juego adelantado o no. Y luego la demarcación oficial muy nítida para que no haya errores de apreciación. La cancha está al 100%, se espera que el aspecto climatológico ayude mucho para el partido de mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!